Bueno, nuestro estudio es un estudio de análisis, de observación como docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Amecameca. Nosotros el título que decidimos ponerle a esta presentación, Nuevas Tecnologías, nos hacemos la pregunta, ¿novos aprendizajes realmente nos está llevando este cambio en el mundo digital a que los estudiantes tengan nuevos aprendizajes? O bien, es una problemática a la que nos vamos a enfrentar los docentes y los alumnos, ¿no? Estando involucrados en esta situación. Durante la práctica docente hemos logrado identificar precisamente esta problemática, que las tecnologías, el uso de las tecnologías es muy bueno, la información, la información al día, los alumnos involucrados, el manejo de material. Pero ¿hasta dónde está siendo este material y este uso de tecnologías bueno para los estudiantes? ¿Realmente les está aportando a su aprendizaje o estamos aislándonos de manera que los alumnos trabajan, trabajan, se meten a las redes sociales, se meten a conocer información, pero a veces información que ni siquiera es analizada ni comprobada si realmente es cierto lo que están bajando de información. Y por otra parte, como los alumnos se meten tanto en las redes sociales que están perdiendo este contacto con el ser humano, con los compañeros, con los padres, con los docentes. Entonces, por un lado estamos viendo estos beneficios y por otro lado se está perdiendo esa comunicación del ser humano y que bueno, yo creo que a la larga y en las observaciones que hemos tenido, nos va a tener este medio de comunicación tan eficiente y tan actualizado, nos va a generar problemas o bien nos está generando problemas que podemos darnos cuenta en nuestro entorno social. Yo quiero hacer un comentario acerca de todo lo que se está hablando ahorita en tu presentación y yo soy docente, soy tecnóloga también, yo me meto mucho en este medio de las clases virtuales, utilizar las redes sociales, incluso yo por ejemplo ahorita tengo un grupo abierto en Facebook, no estoy dando clases pero estoy aquí y mis chicos me están enviando algunos mensajitos por Facebook que si no le entendí esto, que si no le entendí aquello. Bueno, yo creo que definitivamente aquí el docente, su función principal siempre va a ser el guía. O sea, no debemos perder ese enfoque como docentes, nosotros vamos a guiar todos estos recursos que están a nuestra mano para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que el alumno cumpla con esas competencias profesionales, con esas competencias transversales, etc. Estamos ya... Respecto a donde vamos con todo este recurso, la tecnología, pues es amplio el efecto que hay, ¿no? Pero me llamó la atención el hecho de que el lado humano, que a veces se vea un lado, ¿qué está sucediendo con el hecho de que se están adquiriendo competencias? Bueno, hay un personaje por ahí que escribió una teoría del conectivismo o conexionismo, que dice que todos estamos conectados con todo. El hecho de que la persona, por ejemplo, utilice diversas herramientas tecnológicas, también implica un cambio de cerebro en las conexiones neurológicas o neuronales que se hacen. Eso implica que hay un desarrollo biológico, fisiológico en el ser. Pero el lado humano, ¿dónde queda? La verdad, yo creo que implica estudios serios para saber hasta dónde estamos perdiendo esta situación como seres humanos. Pero en la experiencia docente creo que sí podemos detectarlo. en cuestiones de actitudes y de habilidades propias del ser humano, podemos darnos cuenta que la comunicación tan importante y tan esencial en la formación de nosotros como seres humanos, esa es una realidad y que a lo mejor no implica ni grandes estudios. Nos podemos dar cuenta, poner un ejemplo tan vago como en una familia, a veces están en la casa y se están comunicando por teléfono. O sea, dices, eso es terrible. En las aulas, cuando tienen el compañero a dos bancas, le están mandando mensaje. Entonces, esa comunicación tan fundamental del ser humano, creo que sí la estamos perdiendo. Ese contacto, el hecho de decirle a alguien, no sé, a lo mejor los jóvenes, uno que trabaja con adolescentes, que un chico, digo, nosotros somos otras generaciones, que algún chico se atreviera a decirle a una niña que qué linda está, qué le gusta, se lo prefiere mandárselo vía mensaje o vía correo a decírselo personalmente. Claro que se trata de que pierdas una cosa a costa de la otra, ¿no? Entonces, si pudiéramos desarrollar todas estas habilidades para comunicarnos a través de las tecnologías, pero sin sacrificar este contacto cara a cara, pues seríamos seres humanos más ricos, más completos, más multifacéticos, ¿no?